¿Estaría dispuesto a pagar 10 euros por visitar un piso de alquiler? Alguna vez había especulado con qué se iba a poner en marcha esta práctica y ahora una inmobiliaria de Barcelona lo ha empezado a hacer. El precio del alquiler sigue su imparable escalada y acaba de alcanzar una cifra que nunca se había visto antes en España, Hugo Domínguez. Y esa cifra son 1.000 euros. Ahora mismo alquilar una vivienda en España cuesta de media, una vivienda de 80 metros cuadrados, cuesta de media 1.000 euros. Nunca habíamos llegado a esa cifra en España y son casi 100 euros más que por estas fechas el año pasado. Las propietarias de una vivienda aprovecharon que los ocupas que se le habían arrebatado se fueron unos días para entrar dentro, cambiar la cerradura y volver a hacer uso de su casa. Pues bien, han sido denunciadas. Los ocupas han presentado una demanda por hurto y por esa decisión de quedarse con su propia casa. Además dicen que son ocupas y como se han ido de vocación es que quieren volver a la vivienda. Y lo gracioso de todo esto es que el juez lo admite a trámite. Y además las acusan de hurto. Tiene tela marinera, o sea yo estoy aquí, es la casa de mi madre y he usurpado las pertenencias de otro que se meten ilegalmente. Aunque parezca increíble, el próximo 19 de diciembre tendrán que acudir al juzgado como imputadas. En Barcelona, dos hermanas de 64 y 54 años se han suicidado justo antes de ser desahuciadas de su domicilio. Hoy a las 11 de la mañana estaba fijado el desalojo por impago del alquiler. El precio del alquiler sigue su imparable escalada y acaba de alcanzar una cifra que nunca se había visto antes en España. Y esa cifra son mil euros. Ahora mismo alquilar una vivienda en España cuesta de media, una vivienda de 80 metros cuadrados, cuesta de media mil euros. Nunca habíamos llegado a esa cifra en España y son casi 100 euros más que por estas fechas el año pasado. Lo que estamos viviendo en el mercado del alquiler son precios disparados porque se está reduciendo la vivienda que hay en alquiler. Se está reduciendo, pero a la vez hay interés en alquiler y eso lo que hace es tensionar los precios. Y desde hace dos años encontramos que cada mes hay aumentos bruscos en el alquiler. Y no solo es un fenómeno que se dé en las grandes ciudades, sino que también se está extendiendo a pequeñas y medianas ciudades. Lo hemos visto con los datos que hemos conocido hoy, lo vemos ahí. Solo hay dos ciudades que en el último mes donde no ha subido el alquiler es Tarragona y Jaén. Y en cambio es llamativo que la región donde más ha subido el precio del alquiler es en Asturias y la ciudad donde más ha subido es Ciudad Real. Aunque es verdad que sigue teniendo precios mucho más asequibles que ciudades como Madrid o como Barcelona. Los ciudades de España se han convertido en el alquiler es Tarragona y los ciudades de España se han convertido en el alquiler. Los ciudades de España se han convertido en el alquiler de España en el alquiler es Tarragona. se le acabó la hora de dar la cerradura y puso uno de sus habitaciones esto le va a hacer un proceso de acercarnos y se convirtió en el negocio 1.3 milan las propietarias de una vivienda aprovecharon que los ocupas que se la habían arrebatado se fueron unos días para entrar dentro cambiar la cerradura y volver a hacer uso de su casa. Pues bien, han sido denunciadas. Los Ocupas han presentado una demanda por hurto y por esa decisión de quedarse con su propia casa. En estas condiciones, Maribel y Marisol se encontraron la casa donde ha vivido su madre toda la vida. Miren las paredes como están llenas de rayadas, completamente sucias, los muebles están destrozados. Si bien ahí al final, bueno, pues en este cuarto hay como una especie de acumulación, ¿no? De enseres rotos, basura. Y la habitación donde durmió su madre toda la vida, bueno, pues con el armario completamente destruido. Todo esto empezó hace dos años, cuando una familia ocupa esta casa donde no vivía nadie, pero les pertenecía a ellas. A pesar de ganar varios juicios, hoy, aunque no lo crean, están acusadas de hurto y de usurpación de su propia vivienda. Dos años de infierno legal y el próximo 19 de diciembre tendrán que declarar como imputadas. Hace dos años intentaron hacer esto, abrir con su propia llave la casa de su madre y se la encontraron ocupada por una familia de origen marroquí. Hoy está vacía, pero destrozada por dentro. Han arrancado muebles, se han cargado cosas, las paredes están súper sucias, el olor cuando entramos era nauseabundo, que no sé cómo podrían vivir aquí niños, sinceramente. Llamamos a la policía, al rato vino el que estaba ocupando el piso. Y la policía dice, ¿es usted el que está viviendo aquí? Pues usted se tiene que marchar porque aquí están las dueñas del piso. No se fueron. Y ahí empezó su calvario. Dos años de juicio que ganaron, pero los ocupas recurrieron a las sentencias y siguieron dentro. Hasta que el pasado agosto se enteraron de que lo abandonaban y Marisol y Maribel cambiaron la cerradura. Pero cuando ellos volvieron... Nos ponen una denuncia que no pueden abrir, que además dicen que son ocupas y como se han ido de vocación es que quieren volver a la vivienda. Y lo gracioso de todo esto es que el juez lo admite a trámite. Y además las acusan de hurto. Tiene tela marinera, o sea, yo estoy aquí, es la casa de mi madre y he usurpado las pertenencias de otros que se meten ilegalmente. Aunque parezca increíble, el próximo 19 de diciembre tendrán que acudir al juzgado como imputadas. Pero el problema es que es que el mundo no se nadaría기에 ir FILos al juzgado. Porque Ballorovía está preparada a la baja en las personas. Entonces, ¿están qué mejor se realiza en las palabras? Yo yo preté que tienes un vídeo más de 3 economies. ¿… No, espero que tienes nunca más igual, entonces, Air Raúl y a menos para la vida que afirman están en un baseball. y te vuelven a un Boro Fax y en recibir la jadita. El dinero se hace muy bien. Si lesayımas están ahorrando 450 euro al EUR, van a ahorrar hasta 800,000 euro. Si no pueden dar hace tantos. Si, ¿qué hace? Te darles para que también les tengan el dólar para pagar. Esten impulsándolos la jadita. Quiero que no tu le sirpesvale. Cuando sigues, lo sucesitos. El adulto tiene mi vida. Si se tiene que ir a los edades. Cienes comparte. No. El adulto tiene que ir a lojalá. Todos ellos sonidos. Vean estos videos. Es abstracto. Más que están con nosotros. , , , , , , en el caso de la familia. en la Es decir, el hombre cyber se danque a los de los de los de los de los clubes, es decir, si exacto, sino que lo digo, es un objeto para que se haga el seguro de ustedes, estos son el más alto de los los de los trabajos que están en casa. Es decir que el negocio recorrido para mancutar los 8 kWh, o sea, o sea que saldrá. o sea que saldrá, no nos va a disfrutar, entonces el negocio es lo que sale de muchas personas con la causa de la familia de los géridos. tú son mire. representado como yo te voy a bajar. Primero no te acuerdan las personas de decorar. No, los niños siempre hablan. Las erzähles que les escucharon para que nosotros nos encuentre contra la gente, pero con nosotros se ciała en que las personas ¡no tienen las escenas! Entonces, ¿cómo se c idee? Todo lo que hacen, solo tienen una forma de interrumpir. Porque si no tienes En la vida de los demás, los demás se van a mover de su casa. No hay nadie que irán caminar. Y a los demás se van aquecer de que se van a ir a darse de descargar. Y a nadie más descargaros de esta situación. Entonces, la ley debe tener acceso a la vida de la vida. Para ser el país que se va a dar a la vida de una vida. Para que el país se va a dar 80% de las nomenencias. En diversos casos, si se va a trabajar para uno, no se va a poder. Ahora regresamos al valor de las asesores que nos vamos a dar a la vida. Por ejemplo, les personas se han desgarrado, sino que haces que se han desgarrado bien, y luego se han escuchado. Queremos que los gobiernos de la gente se quede en la casa, durante todo el mundo, en el futuro, en la muerte y en la gente. Es lo que he tenido que hacer es una ejemplo de una compañía, que tienen un compañía que tiene una compañía con la gente, o no, 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 no. Y cuando se llene, la gente se ha obligado a tener la comida, o no, 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 no. Ya estoy una vez mas que yo estoy cansando de esto, si te metiste con la cara, así que si te metiste a la cara, 10 d timidez, de la cara, me traigo tú en un vídeo, 8 d timidez, vamos a hacer el cero de las 10, sino que no te decaretes que no, 15 d timidez, 15 d timidez, si me trajo truquetes de la cara, no tiene que ser una cara, como decís en alguna forma, como la vida, como la cometa la cara, como la blanca, como la abierta, como la lucha del creación. A ver, así que yo te voy a explicar En este caso, mucha gente no sabe nada. En España hay que ver el luchón del Chambra. Pero no te olvides que en España se te agrega con el luchón. El luchón es el luchón es el luchón. En el luchón es un poco más de la vida. En el mundo en el mundo, hay que tener que tener la vida. Pero en el mundo no sé si no hay ningún problema. El luchón es el luchón es la vida. Y el luchón es el luchón es el luchón. las muestras, o la la ola en las muestras, o la la ola en los ola en las muestras dando ooffs, así que no hay paz en la salud. Seguimos el sardín. ¿Quién? 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 Cuando el p nube, ¿Quién? 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 veré un vídeo en las veídeos, oscss están viendo el tema y sea, esto es 3 diraehm, esto es 10 diraehm, esto es un kilo y hasta uno de los centros, 2 diraehm de kilóquilla, 10 diraehm de kilóquilla, es una pieza 10 diraehm, esto es demás. ¿Qué es lo que ha hecho? en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona en la que se relaciona con el Kralhut. ¿Está dispuesto a pagar 10 euros por visitar un piso de alquiler? Alguna vez había especulado con qué se iba a poner en marcha esta práctica y ahora una inmobiliaria de Barcelona lo ha empezado a hacer. Un martes de agosto, 10 de la mañana, entramos en una plataforma donde nos ofrecen varios pisos en alquiler. Pero de repente nos encontramos con esto, casi 10 euros por visita. Yo no sé, si encima que tienes que alquilar el piso, tienes que pagar la visita, pues no me parece ni medio normal. No, por ir a ver un piso, ¿por qué voy a pagar? Que no le veo sentido. Me tendrían que pagar ellos a mí por ir a verlo. Si vas a ver unos cuantos y te cobran por cada uno, pues no me parece bien. A esto llega el mercado inmobiliario. Es una de las nuevas tendencias que se ha visto en Barcelona por parte de una agencia. Este tipo de servicios. Una triquiñuela que se suma a un mercado inmobiliario que cada vez dificulta más el acceso a la vivienda. En Barcelona, dos hermanas de 64 y 54 años se han suicidado justo antes de ser desahuciadas de su domicilio. Hoy a las 11 de la mañana estaba fijado el desalojo por impago del alquiler. Las dos hermanas de 54 y 64 años iban hoy a ser desahuciadas. Esta mañana unas horas antes han aparecido sin vida sus cuerpos en el interior de este edificio en el que vivían, en el barrio de San Andréu en Barcelona. Según fuentes cercanas a la investigación, todo apunta a que se habrían suicidado. De hecho habían dejado la orden de desahucio en un lugar bien visible. En el barrio de San Andréu, en el barrio de San Andréu. El barrio de San Andréu